El Congreso de la República eligió a los magistrados titulares y suplentes que conformarán el Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2014-2020, luego de recibir una moción al inicio de la sesión que obtuvo la mayoría de votos. Los titulares son Rudy Pineda, Jorge Mario Valenzuela, Julio Solorzano Barrios, Mario Aguilar Elizardi y María Eugenia Mijangos. Entre los suplentes están José Aquiles Linares, Estuardo Gamalero, Augusto Eleazar López, Anaely López y Óscar Emilio Sequén. Conformar un tribunal con mayor credibilidad y apartada de compromisos son los principales retos, según analistas que consultó PoliNews. Cristian Castillo de Ibnusak aseguró que fue una buena elección y que esos podrían fortalecer la entidad además de lograr ser independientes, mientras que para el politólogo Renzo Rosal el mayor reto es lograr una entidad sin compromisos con los partidos políticos. PoliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.